Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me ha vencido El de que te conocí, lo sentí, me dejé llevar Me morí, reviví en el mismo barco Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarte así Cuídalo siempre en tu tono Cuídalo siempre en tu tono Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarte así Pina Records Atención Everybody to the death floor Everybody to the death floor I'm already Racky, me can't why Are you ready? Déjate llevar por la adrenalina Y el ritmo de esta canción Manos pa'l suelo Nalgas pa' arriba Siente la sensación Mientras se te pega, dale masa Agarra cintura duro por detrás Pa' arriba y pa' abajo, ella le da Pide contacto Pide contacto A los llavias Si quieres rapido o slow No dejes caer del dembow Déjala que suelte cadera Como cuando bailaba en flow Si no la saca ella lo baila sola La descontrola Rampa pan, rampa pan pan Cuando el dj le suena esta rora Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Va a darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 zoom Oye nena Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Va a darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 zoom Báilalo Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Malicia sea tu lo sabes Que nadie tiene tu zoom, zoom Ese baile que rico sabe Automática aprieta el zoom Rápaga como una gropeta que yo sé que te fungiqueta Pide pero pídeme que te someta el zoom, zoom, zoom Muévase como una aleta Sudo la pista y tengo una meta Y es comértela conmigo completa con el zoom, zoom, zoom No te voy a dar chance Hasta que te canse Ey, baby, ¿qué? Tú te acueres fácil Suena el en ball Pa' que me des clase Con el ram, pam, pam, pam No te quites Muévase Dale bomba, dale bomba, dale bomba Y repite Muévase Dale bomba, dale bomba, dale bomba I'm back Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Zoom, zoom, zoom Zoom, zoom, zoom Pon esas nalgas en el piso Y deja que el sudor te ponga rizo el pelo liso Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo Y dices zoom, zoom, zoom Terremoto Sigue moviendo todo lo que prendo este moto ¿Sabes? Ya me vuelvo loco cuando ese booty te chaco y por poco El noviecito tuyo con limón lo toco Correa Digo lo sabe que esto no se termina Si te pega mi cuerpo sentirás la adrenalina Suena pa' pie En cada bocina Porque tengo más acción que tu abuelita en la cocina Yeah Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Ma' dale pa' el piso sin pena Y zoom, 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 zoom Oye nalas Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Ma' dale pa' el piso sin pena Y zoom, 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 zoom Bailalo Every body through the dance floor Every body through the dance floor Every body through the dance floor 4 de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic Inteligente como un tela Soñando con alguien Que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla Solo quererla Solo quererla De la IUPI pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores En lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera Una de arco Temperamental, ni el camarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el básquet Leer tú y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes A ningún payaso Ey, mírala como camina Lo que le falta es la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma horas El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico, quédate en tu esquina Ey, y no pida rosa Si no aguanta espina No quiero que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Si ponen a hablar conmigo Verano van a joder Que digan lo que sea Yo subí bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de Yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La Mayreza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe Es que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Quiso ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sossi Carly se ve cabrona Sossi Carly se ve cabrona La vida va como Verstappen en Fórmula 1 Y Body Baker en Daytona Andrea Cetto y que se mame un bicho a la persona Que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Ey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que lo que Ey, ey Yo ando solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte La gracia por última vez Ey, ey, ey Baby lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby no estás en Carlos, pero en la Melo Yo sé que estoy con él, pero no me dan celo Ahora veo que ese culto es más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Ey, ey, ey Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ey, ey Ya me saliste y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Ey, yo solo quiero darte La gracia por último Yo quiero agradecerte Thank you Quiero a ti I wanna fuck Ey Sin decirte I love you Quiero ver ese c*** en point of view Y tú sabes que el nene no se percea Ey Yo te lo pongo un deseo Mami Sé que me desea No me voy a poder hacer ni se quedan Que tú me olvides No creo que pueda Te hiciste un out there Yo quiero una prueba Tú siempre fuiste la nena Tú fuiste la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Cu 저도 Es que ese c*** Mami Que ayer Que ayer Que ayer Ayer Co Alien Ma Que La Mami fried Dime Sie Dime Blood Dime 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 Dime